La princesa Leonor sabe cómo impresionar a su pueblo con su enorme inteligencia y sus looks soñados, aunque no hay que olvidarse de los peinados más destacados con los que ha acompañado sus discursos empoderadores y de gran valor social. Al tener un pelo soñado, lo mejor es arreglarlo de la forma más elegante posible, para que su imagen transmita todo lo que ella es, fuerza y compromiso. Acompáñanos a repasar los mejores peinados que la futura reina ha lucido durante sus ceremonias y apariciones públicas, estilos rejuvenecedores y fasionistas que te encantarán. Este sencillo arreglo en el pelo, que la acompañó en la última entrega de los Premios Princesa de Asturias 2022, es tan sofisticado como fasionista. En ese momento, este peinado de trenzas atadas en forma de moño, junto a sus zapatos de tacón, nos hizo ver que ya no estábamos frente a una niña, sino a una mujer comprometida con su país. La joven heredera asistió a los premios que llevan su nombre en 2021 con una coleta bien pulida que no sólo le sienta de maravilla, sino que dejó ver todo el esplendor de su rostro. Sinónimo de honestidad y compromiso, cualidades que sin duda nunca le han faltado. A pesar de que la princesa Leonor tiene a su madre como un claro norte estético, el moño de bailarina tan usado por la reina Leticia no es de sus favoritos. Ella, en cambio, ha elegido lucir un moño alto con torsiones durante los Premios Fundación Princesa de Girona en 2022, que le alargó el rostro a la vez que lo dulcificó aún más. Leonor sabe bien que para combatir las altas temperaturas que nos castigan en estos días lo mejor es unas trenzas bien ajustadas. Es por eso que en una de sus salidas veraniegas del 2021 eligió este peinado fresco y elegante, que es muy popular entre influencers y celebridades.